¡Hola gatito! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estoy de nuevo en el estudio y no tengo que venir a las clases, pero he venido a estudiar y practicar. Son las 8 y media ahora mismo de la mañana, tengo una hora y media antes de que llegue una de mis compañeras, que voy a... o sea, lo vemos que ella va a hacer el fin de semana de cliente para mi examen, o yo voy a hacer de cliente para su examen, así que cuando me hacen dos horas voy a tener el cuerpo machacado de repetir mi clase tantas veces y de hacer la suya. Y nada, esta vez ha venido Pau conmigo y Gigi, Pau ha ido por café porque yo me iba a intentar hacer un café esta mañana, pero la leche estaba mal. Creo que hemos seguido haciendo mucha leche como cuando estaba Kike y es la primera vez que se me ha puesto mala, así que no me he bebió porque soy incapaz de beberme café sin leche. Así que nada, he ido a coger dos cafés y ahora pues se vendrá aquí conmigo, cuando llegue en esta se irá a un paseo y se quedará por aquí con Gigi. Bueno, voy a terminar tan tarde como ayer, que ayer estuve aquí como hasta la 1 o la 1 y media. Voy a ponerme mis calcetines, a ver si me junto y a ver qué hacemos el día de hoy, que por cierto ya estaba totalmente seco el cuadro. Súper chulo, tengo una gana de volver y ponerlo en su sitio. También tenemos que ver si lo vamos a pintar, si lo vamos a dejar así. A mi la verdad que me gusta el color de eso, no es totalmente blanco y tampoco es beige, amarillento ni nada, así que no sé qué hago. No me enrollo y me voy a poner con la tarea beca. Una práctica más tarde, aquí está mi cafelito, ahí ha llegado mi compañera que va a entrenar lo suyo y Pau ha traído un plátano y una barrita. Así que voy a desayunar esto. Especial y voy. ¿Tú también haces barre? ¿Eh? Sí. Son muchas horas más tarde, casi, ¿qué hora? La 1 de la tarde y vamos ahí, seguimos en Malibú, he estado ensayando, haciendo la clase con esta, estoy sudando y nos íbamos a ir a Los Ángeles a comer una hamburguesa, pero el sitio lo hemos llevado y está cerrado, aunque en Instagram y en su oeste pone que está abierto, pero no nos cogen el teléfono y en Google pone que está cerrado. Entonces no nos vamos a arraigar porque hay como casi una hora de ir hasta allí. Y luego en Malibú hay un farmer market, entonces justo nos estábamos yendo y hemos dicho, bueno pues nos paramos aquí, vemos el farmer market, nos damos una vuelta si no estamos tanto en el coche y ya veremos que comemos porque también tenemos hambre. Que yo a estas alturas es imposible coger mesa en ningún sitio. El sitio al que íbamos ahí era de que lo coges y te lo llevas. O sea, no que lo coge y te lo llevas, sino que lo coge y tienen como un patio, ¿no? Y teníamos muchas ganas de ir porque es como un McDonald's, te lo dan todo como un Happy Meal. Pero no queremos correr el riesgo de que esté o no esté abierto. Entonces, tenemos esa opción y la otra opción que hay son los tacos porque nos pillan cerca de casa. Lo que pasa es que vamos tanto que ya no es que me dé vergüenza porque vosotros veáis que vamos siempre a los tacos, sino que me da vergüenza de ir porque en el resto de plantas nos conocen. Y si no, ir a casa. Lo que pasa es que nos merece cocinar. Y es el domingo y el señor nos apetece ir a tomarnos algo. Pero bueno, ya veremos qué hacemos. De momento vamos a ver el farmer market y otro plan que nos encanta. de vuelta en el coche. Seguimos con muchas ganas de hamburguesa, así que vamos a llegar a Ereguan, a comprar una hamburguesa de champiñones que están increíblemente buenas y que solo hemos visto que vendan ahí. Y creemos que también vamos a aprovechar para comprar un yogur muy rico. Bueno, ahora hago un mini haul de lo que compremos. Sí, 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 el cocojun. También os voy a enseñar un helado que nos encanta, que lo tenemos en casa y no lo vamos a comprar, pero ahora que he pensado, ahora hago un mini haul. O no, os voy a hacer un vídeo de favoritos porque tengo, bueno, últimas compras y favoritos, así que os lo haré más adelante en otro vlog. El helado nuevo, eh. Qué cosa más buena. Increíble. Y eso, vamos a ir a comprar la carne, esta carne no carne, a casa y nos preparamos la hamburguesa, que es domingo. Y aunque bueno, en realidad pienso en los tacos y también me apetecerían los tacos, que me encanta comer tacos. ¿En serio? Sí. No me cambies ahora el último momento, por favor. Dí los chips, los chips, tío, con ese queso. ¿Qué te apetece más? Es que a mí también me da perta cocinado, que estoy cansadísima. O sea, el hecho de sujetar la cámara así me duele el brazo. Y vamos a colgar el cuadro, eso sí que tengo ganas. Aparcado. Acabamos de llegar a casa y no os vais a creer si os digo que no estaba nuestra hamburguesa. Había para echarle los tacos de la misma marca, que se llama El Buen Carnicero. Y es todo vegano. Se llama El Buen Carnicero, lo más de muchísimas veces que se llama así. Tienen cosas para tacos, tienen cosas para perritos calientes, y todo es de mushrooms, de champiñones. Súper, a mí son mis hamburguesas favoritas. Pues no estaban. Así que, nada, nos hemos traído otras cosas. Vais a flipar con la cantidad de pan. Pero es que estas son las opciones de pan que más nos gustan. Las compramos en Erewon. Estos son de la marca Ezequiel, que es el pan bimbo que compro. Pues están como estas pitas. Compramos, las congelamos y a veces, cuando queremos algo más y esto con una ensalada, igual lo metemos dentro. El pan de tartín, que lo recomiendo 100%. Sé que en algunos Whole Foods los venden, en el al lado de mi casa no. Y en el de Malibu tampoco, pero en el Erewon sí. Este es el yogurt que os digo que ya os lo enseño en algún vídeo, creo. Buenísimo. He comprado el de vainilla porque el original no estaba. Y luego Erewon, la panadería de Erewon, hace un pan que fermentan por 36 horas. Y es un pan de masa madre que pesa y todo. O sea, está tan bueno. Lo compramos por primera vez, una vez con Quique. Y hoy estaba y lo hemos comprado también. Y luego hemos comprado de esta marca, que es una de nuestras marcas favoritas de queso, si no la favorita. Esto es como un queso en crema. Pocos quesos veganos, porque hay muchos que a lo mejor se parten o en la textura y así lo notas. Es uno de los pocos que... Increíble. Increíble. Lo rico que está, la textura que tiene y lo poco. O sea, es que se la colarías a cualquiera. Y luego Malibú, en el mercadillo, hemos comprado estas fresas. Que mirad, por favor, qué tamaño enorme. Y nos las hemos tenido que traer así porque no llevábamos... Como no pensábamos ir al súper, no llevábamos nada de bolsitas para que no las metiesen. Así que nos hemos tenido que traer la caja completa. Increíble. Te daban como por si querías probarlas y todo. Lo que pasa es que yo en los aparatos no las he probado y decían que eran súper dulces. Así que de postre seguramente comamos un poco con esto o con helado o algo. Y ahora punto en boca y en vez de hamburguesa vamos a comer sándwich de queso derretido. Le vamos a poner dentro de todo. Aguacate, diferentes tipos de queso, sprouts de estos como mini greens. No sé cómo llaman, mini verdes. Muchas cosas. Y luego el cuadro y eso ha secado del todo. Está precioso. Me da cuenta que hay que pintarlo porque se ven algunos resquebrajos de la masilla esa. Pero yo creo que por mí es que incluso lo pondría así. Os lo voy a enseñar. Veis, aquí se ven como un poco rajados. Por aquí igual también un poco. Pero yo creo que es que me gusta el color y me da pereza tener que pintarlo. No, no, no. No, 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 no. Pero yo creo que el color y mi miento y que es muy rico. Mira, no, no, no. Bueno, bueno, no, no, no. Pero yo creo que hay que poner el clavo abajo. ¿Y yo creo que os lo haré? quedan muy chulo pago creo que están todavía húmedas porque se ven como grisáceas ponen las ganas y vamos a colgar por lo primero venga ahora 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 hemos puesto la cinta esa por detrás del cuadro y ahora es como mucho más fácil poner los tornillos los clavos lo que vayáis lo vayamos a poner y os presento la mejor compra de lo que va de año mirad por favor qué barbaridad aquí con el cuadro nuevo me acabo de poner el abrigo que vamos a salir otra vez porque os dije esta mañana que no teníamos leche para el café no es que no tuviésemos que se nos había puesto mal así que bueno he puesto almendras para mañana hacerla por la mañana pero tengo muchas ganas de un café es domingo por la tarde y voy a ir a por uno me va a acompañar para que vamos a dar ya un paseo y luego ya volveremos y estaremos por aquí sin mucho más plan o sea podría dejar de grabar realmente porque no vamos a hacer nada pero aquí estoy y y y y y y y y Gracias por ver el video.